Mi amor, oye papito, te lo entregué todo, si tienes que partir, te voy a olvidar. Están deshuntados, lo sabemos por tanta lluvia. Oye, y antes de empezar, déjame mandarle dos saludos especiales a unos amigos colombianos. Primero, es Guapa Orquesta de Colombia, y el segundo a Roger Castillo, que también nos están viendo. Muchísimas gracias, un saludo, ya saben que aquí los esperamos, los queremos mucho. Para Bogotá Salsera, Colombia. A Bogotá Salsera, y fíjate que hoy tenemos casa llena, ahí tenemos a nuestros amigos. Se siente el ambiente, que se escuche el grito de todos los que nos acompañan. Totalmente en vivo. Así es, y tenemos por ahí a la señora Carmen Jara, a nuestra gran amiga Mónica, que está por aquí. A todos nuestros amigos de La Rola, muchos amigos sonideros. Bueno, ya los vamos a ir presentando. ¿Dónde está La Rola? Que no aplauden. Eso, sí, se aplauden. Ahí sale Eli Pania, que también hoy está con nosotros. Ahí anda Eli, que también estamos ahí preparando un programa especial para el día 19. Vamos a estar ahí con Eli, porque tiene un aniversario. También para Lalito, por ahí para Lalito, saludos ahí cordiales. Y también a nuestro amigo Alejandro, que está ahí, Alejandro Martínez, de los trajes Charro, Sara Martínez, que próximamente nos van a estar aquí acompañando. Relando y toda la casa. Claro, porque acuérdate que el día 2021 tenemos la pasarela del Garibaldi Fashion Fest, que es una pasarela internacional. Va a estar dos días aquí en la Plaza Garibaldi, la entrada es libre. Y eso es en Plaza Garibaldi. Gratis, muchachos. Exactamente, déjame decirles, tenemos un programa de actividades para la Plaza de Garibaldi. Este viernes 8 vamos a tener una tertulia mexicana. Tienen 10 artistas, cantantes de ranchero. Los vamos a tener para toda la gente en la explanada. El viernes 15 tenemos la segunda función de cine. Va a estar la película Los Tres Huastecos. Los invitamos a todos. La entrada es libre. Ya saben, hay que llegar temprano, porque nada más hay 700 lugares. El viernes pasado estaba lleno. Estaba lleno, entonces muchos se quedaron parados. Y eso que llovió, estábamos llenos. Luego viene 2021 Garibaldi Fashion Fest. El sábado 23 nos va a acompañar un ballet internacional, un ballet de Chile y un ballet mexicano. Va a hacer un espectáculo también aquí en la explanada. Y el sábado 29, es 29 o 30, ya no me acuerdo, es 30. 30. Es el sábado 30, va a estar el Ballet México Vivo presentando su función de estampas de México. Entonces, tenemos actividades para toda la semana, para todo mundo. Vengan, la entrada es libre en Plaza Garibaldi. Acuérdense que todas estas actividades las estamos haciendo para ustedes. Y en apoyo a la Plaza Garibaldi. Así es. Y bueno, eso es ya todos nuestros comerciales por hoy. Y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos estrellas tropicana. Así es, no ha llegado Shadi, ya nos habló que está atorada por ahí en el tráfico. Vamos a esperar a que pueda llegar el día de hoy. Y por aquí ya nos acompaña nuestra buena amiga, Jessy Taveras. ¡Ell aplauso a Jessy! ¡Ell aplauso! Vamos a recibirla hasta aquí para darle algunas sorpresas, Jessy Taveras. ¿Cómo estás, Jessy? Siéntate, por favor. Muy bien, muy bien, gracias. Es nuestra invitada. Bienvenida. Es nuestra invitada del lujo. Cuidado con Israel, ¿no? Porque pellizca. Sí, hasta acá, porque la pellizco. Por eso lo pusieron hasta allá, ¿verdad? Dicen que pellizca. Es que todas las invitadas, no sé qué suceda, que nadie se quiere sentar junto a él. Ya tiene fama. Ya ha habido dos reclamaciones. Ah, no es cierto. Nos da tantísimo gusto, Jessy. Muchas gracias, igual. Y nos acompañes nuevamente en Salón Tropicana, en este programa, Estrellas Tropicana. Y hoy trae un disco, ya trae su primera producción, su primer sencillo, ¿no? De Jessy Taveras. A ver, platícanos, Jessy. Pues sí, de verdad, ahora sí que es un gusto, un honor. Bienvenidos, muy buenas noches, primeramente, a todos los que nos acompañan. Los que ya me conocen, Jessy Taveras, servidora y amiga. Y pues es un gusto, ¿verdad? Para mí lo reitero, regresar nuevamente a mi casa, que es Plaza Gallardo. Rivaldi, lo que es Tropicana, Salón Tropicana, yo así lo considero. Y pues no podía yo regresar, ¿verdad? Sin traer ya mi bebé, mi primer bebé en el bolsillo. Y pues aquí estamos para promocionarlo, con toda la actitud, claro que sí, por supuesto. Y este trae... ¡Aplauso! Un aplauso. Dos temas, te voy a olvidar. Así es, es una versión a dueto, que grabé con uno de los cantantes de la orquesta y grabó, sí. Muy bien, y a ver, platícanos qué hay con este, te voy a olvidar. Mira, pues gracias a Dios ahorita yo estoy pues un poquito consternada, porque la verdad no me esperaba que el tema fuera a tener el éxito que está teniendo ahorita. Yo quiero hacer un agradecimiento bien especial por medio del programa a todo el gremio sonidero que nos acompaña de este lado. ¡Aplauso! Muchísimas gracias. De verdad que ustedes... ¡Ay, sí, ay! Ustedes hacen al artista definitivamente. Y hay una cosa que yo quiero mencionar bien específicamente a todo el gremio musical y de mis colegas. Tú puedes tener temas buenísimos, puedes tener arreglos muy buenos, pero si tú no tienes apoyo del sonidero, de la prensa, de los medios de comunicación, que te ayuden a promocionarte, a difundirte, pues no vas a hacer nada, prácticamente jamás, ¿no? Entonces lo que yo quiero dejar en claro es que es bien importante cuidar ese tipo de relaciones humanas entre todos nosotros. De verdad, y se los digo específicamente a los compañeros, los sonideros, créanme, no nos hacen un favor con promocionar o tocar nuestros temas. Además, es coadyuvar. Tanto tú entregas la producción, los compañeros te ayudan, difundes. El día que tú puedas y te invitan a un evento con todo gusto, yo creo, ¿no? Que es la menor manera en la que uno puede corresponder, ¿no? De verdad, yo en lo personal les cuento mi experiencia. Es mucho cariño, mucho apoyo desinteresado, porque yo no he tenido ese detalle, lo he escuchado mucho por aquí, que me hayan pedido dinero, jamás, para llevarme a una entrevista, para llevarme a un evento, para promocionarme en las redes sociales, y pues quiero pedir un aplauso bien fuerte nuevamente para todo el gremio sonidero. De verdad, señores, los artistas los hacen ustedes y... Y qué crees, ya tenemos espacio para los sonideros cada martes. Perfectísimo, eso es muy bueno. Y próximamente miércoles vamos a tener media hora, ¿verdad, señor? Y así próximamente se va a ir extendiendo, ¿verdad? Así es, vamos a estar trayendo ya a diferentes sonideros. La próxima semana viene Bucanero, la cosa nos canceló. Gracias. Gracias. Bueno, así pasa, esto es... Así pasa cuando se sucede, ¿no? Pero la próxima semana vamos a traer a Bucanero, y este, vamos al día 19, vamos a tener aquí a varios de los compañeros, porque él y Fania tiene su aniversario, ya por ahí está Shadi. Entonces, este, vamos a estarles dando un espacio, porque también ellos tienen, aportan mucho a todo lo que es la cultura musical. Claro que sí, por supuesto. Así como decía Jesse. Como dice Jesse, difunden la música, entonces también hay que darles su reconocimiento, su lugar, ¿no? Este, yo creo que nadie de los que está en el mercado de la música debería de ser excluido, ¿no? Este, todos tenemos una parte y una función. Y de eso se trata Estrellas Tropicana, el apoyo incondicional a grandes artistas y también a artistas que comienzan, ¿no? Les estamos dando oportunidad. Yo como grupo también les invito a mis compañeros y aceptan venir al programa y gracias a Dios cada vez es más grande el programa y tenemos más audición. De verdad que muchas gracias a todos nuestros amigos y próximamente a todos los sonideros que también vamos a estar en apoyo incondicional, ¿verdad? Él y Fania que por ahí nos acompañan. Ya las tuvimos en acción, hasta estábamos bailando con ellas. Así que vamos a tener apoyo para los sonideros. ¡Aplausos a los sonideros, muchachos! ¡Aplausos fuerte, por favor, para todo el gremio sonidero! Y para toda la prensa bonita que nos acompaña esta tarde, quiero hacer una mención bien especial exclusivamente para la señora Carmen Jara, que nos acompaña esta tarde. ¡Aplausos a la doña Carmen! Una leyenda aquí en el gremio sonidero para la licenciada Ivonne Tamayo, que anda de aquel lado. Muchísimas gracias por recibir la invitación de su servidora. De verdad que es un honor que nos acompañe. Esperemos que llegue también la dama de la salsa. Por ahí tenía algunas complicaciones, pero primero Dios, esperemos tenerla también por aquí. Erika Balcázar, de este lado. ¡Aca está Erika! ¡Equipo de prensa, fuerte el aplauso! ¡Aplausos! Por acá anda nuestro fotógrafo estrella también, claro que sí. ¡Para Roberto Soriano, el diseñador de la salsa! ¡Por ahí anda también! ¡El viajero! ¡La mariposita! ¡Exactamente! ¡La mariposa también! ¡La mariposa ya llegó! ¡La mariposa ya llegó! ¡La mariposa ya llegó! ¡El padrino del ojo! ¡De esta tarde! Tenemos a la rola, tenemos también a nuestros amigos que nos siguen mucho la huella, bellas voces, también saludos ahí cordiales. Para Carmencita Jara, ya tenemos una invitación pendiente, así que atenta, Carmencita Jara. También para Lalito, por detrás, saludos ahí. ¡Nos va a ser el honor! Carmencita Jara y junto a Nayeli, que tuvo alguna complicación con sus ojitos y le mandamos un saludo muy especial a Nayeli. Pero está, la fecha está... Tenemos la invitación abierta para otra fecha próxima, ¿no? Oye, Jessy, a ver, platícanos de... Te voy a olvidar, ¿de quién es la canción? La canción es un tema, fíjate que yo traté de ser muy cuidadosa en seleccionarlo, es un tema de pop español y no es un tema reciente. Mucha gente me pregunta, ahora que está sonando en la radio, gracias a Dios, que qué bonito tema, qué bonita composición, pero el tema no es mío, o sea, de antemano, hay que ser bien honestos, no sería una mentira decir que el tema me pertenece, ¿por qué no? El tema es de Malú, no sé si la conozcan, una cantante española, y es un tema dueto con David Bisbal, es buenísimo. El tema ahí es donde viene toda la historia, yo lo escuché y platicando un día precisamente con Fer Sandoval, yo le comenté, oye, ¿cómo ves este tema? Un dueto, ¿no? Así, así, hay que grabarlo. Y pues me dijo que sí, también se lo comenté a Chemané, y nada más que es un tema bastante complicado, porque sí está muy alto de afinación. Y pues sí tuve yo que grabarlo solita, hasta que encontré a este cantante, que es buenísimo, a René Fernández Campas, y de Orquesta Iragua, le mando un saludo, que fue el que, pues como que dio, ¿no? El ancho para poder grabarlo, y así fue como que ya se pudo armar el dueto, gracias a Dios. Muy bien. Oye, ¿qué te parece si escuchamos la canción? Porque queríamos que Jessy nos cantara, nada más que tuvimos algún problema ahí con sus pistas, no llegó, pero ¿qué te parece si escuchamos el tema y ahorita seguimos platicando? Ah, claro que sí, por supuesto. Ella es Jessy Taveras. Se vale bailar y aplaudir muchachos. En los controles, Puma Mix. Adelante, Puma Mix, Puma Mix, Puma Mix. Un aplauso para el DJ, muchachos, ya ven, se pone nervioso. Y más lo pone nervioso. Denle ánimo, denle ánimo. ¿Qué cita verás? Vamos a echarle algo de pista, ¿no? Vamos a hacer playback. A ver, me parece muy bien. Aplauso a Jessy. Aplauso para Jessy Taveras. Si te vas a despedir y ya no hay marcha atrás, si tienes que partir y no te detendrás, no dejes nada aquí, no intentes regresar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir pensando en que te llevas, no te voy a extrañar y me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis penas, te voy a olvidar y arrancaré de mi memoria, cerrar los labios de otras bocas, donde borraré tu historia. Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras me esté quitándome hoy la vida. Te lo juro que es verdad y te voy a olvidar. Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, que no voy a sufrir. Pensando en que te llevas, no te voy a extrañar y me verás llorar. Te lo juro que aunque duela y se desangren hoy mis penas, te voy a olvidar y se desangren hoy mis penas, te voy a olvidar y se desangren hoy mis penas, serán los labios de otras bocas, donde borraré tu historia. Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras me esté quitándome hoy la vida. Te lo juro que es verdad y te voy a olvidar, que te voy a borrar. De este lado se la saben, a ver todos los sonidos que la tocan. Que tenga que llorar, que te tengo que olvidar. Fuerte el aplauso, venga chicos, que no de calle largo, échale. Y esta es la salsa, con sabor. Si te vas a ver, te voy a olvidar. Dime de una vez que te vas a hacer por ese amor, parece una condena. Si tienes algo que decir, te voy a olvidar. Si te lo entregué todo mi amor, oye papito, te lo entregué todo. Si tienes que partir, te voy a olvidar. No busques más excusas, ya dímelo, tú eres feliz con otra. Si te vas a despedir, te voy a olvidar. Vale, déjate de mí, no vuelvas por favor. Oye, no vuelvas. Eso. Oye, cuidado, mira que llegó. Te voy a olvidar. 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 No vuelvas por favor, no me busques más. Te voy a olvidar. Todo se acabó, esto terminó. Te voy a olvidar. Ya no vuelvas por favor. Te voy a olvidar. Te arrancaré de mi memoria. Será los años de otras bocas. Donde borraré tu historia. Te voy a olvidar. Aunque el puñal de tus mentiras esté quitándome hoy la vida. Te lo juro que es verdad. Te lo juro que es verdad. Que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Gracias. Un aplauso, muy bonito. Un aplauso, un aplauso. Muy merecido. Qué vocerrón, Jessy. Qué vocerrón, eh. Se le da la salsa a Jessy, ¿verdad? Hasta se le enchina el cuero a uno. Eso es por otra cosa. Se le encuero el chino. 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 Siempre es así. Siempre es así este muchacho. Lo tenemos que amarrar de vez en cuando. ¿Por qué crees me sientan hasta acá? Lo ponemos allá de lejitos para que no vaya. Hay que rodearlo de puros viejitos, ¿verdad? Sí, eh. Para que se esté quieto. Oye, ¿y cuál es el proyecto ya, Jessy Tavera? Es la salsa, ¿verdad? Las mujeres en la salsa. Ya alguna vez platicábamos que, este, que tú estás enfocada a la salsa porque. Así es. Hay pocas mujeres y, bueno, pues es un género que gusta mucho. ¿Y qué crees que ya la conocí? La conocí, tú cantando cumbia. Ja, ja, ja. Qué curioso. Sí, 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 sí. Fíjate que yo nunca he estado cerrada, era lo que yo le comentaba a Raciel, a ningún género. O sea, yo empecé cantando y orgullosamente lo menciono, como dice efectivamente Israel. Yo tengo mucho, muy poquito tiempo, como tú sabes, en el ambiente musical. Yo no tengo ni dos años. Yo empecé cantando con la sonora dinamita de la señora Sue García, que fue la que me dio la oportunidad, a la cual agradezco mucho. Posteriormente trabajé con la sonora dinamita de Óscar Argaín, con la cual estoy muy agradecido. Un saludo a mi jefe, don Oscarito el Negrito. Y por último, tuve la oportunidad de trabajar todavía en enero con Grupo Zaya para ti, cumbias andinas. O sea, que hemos hecho de todo. Pero lo mío, lo mío, por lo que yo siempre quise apostar, es pues el género salcero, que efectivamente yo sé que es un mercado definitivamente más elitista. Es un mercado cerrado, es un mercado difícil. Y pues más aquí en México diciendo mujer, ¿no? Pero pues yo espero, pues tengo fe en Dios, ¿no? De que las cosas salgan. Y además, ¿usted tiene con qué? Así es. Ah, muchas gracias. Y más con la difusión de todos los amigos que suenan tu música. Claro, y tiene muchos amigos que la están apoyando. Entonces, yo digo que claro que sí, va a salir Jessica Vera. No, y de verdad, quiero darle gracias aquí a todos los sonideros, como tú comentabas. Este, si tú me lo permites, yo quería hacer este, la entrega especial de reconocimientos para toda la gente, tanto prensa como sonideros, amigos que me han apoyado en este camino. Y pues yo quiero pedir un aplauso bien fuerte para ustedes, muchachos, porque ya empieza la entrega de reconocimientos. A ver, ¿qué te parece? Sí. Todos se las vamos mencionando. Claro que sí. Nos van haciendo el favor de ir pasando y tú vas haciendo la entrega, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te parece? Sí, sí. Y le pedimos a la señora Carmen Jara que venga. Fuerte un aplauso a la señora Carmen Jara, por favor. Carmencita. Venga, pues. Por favor, por acá, para entregarle su reconocimiento. El aplauso para recibir a Carmencita Jara. Muchas gracias. Aplauso. general. ella es carmen jara y su reconocimiento así que muchas gracias carmelita de verdad por acompañarnos en el portal ya no huerto montiel de gonzalo salsera erika a ver si pasa por acá erika ahí viene erika y vamos a recibirla con un aplauso bonito para que reciba su reconocimiento muchas gracias carmelita erika alcázar y humberto montiel de gonzalo gonzalo salsero fuerte aplauso por favor a los compañeros de verdad que son personas de las que más se encargan de darnos difusión y promoción a nombre de verdad de su servidora y la orquesta muchísimas gracias por su asistencia sonido maicao luís trejo que se escuche fuerte el aplauso venga de todos los compañeros el aplauso bonito y fíjense que una historia bien curiosa luís viene desde tultitlán ya estoy cambiando la vivienda ahí está el reconocimiento la foto para la foto muchachos vamos a llamar a nuestro amigo eduardo ruiz hernández la lito por la lito la lito dónde andas ahí está el aplauso para la lito y en el medio conocido como maelo el sonido monstruo por favor tremendo la lito sonido monstruo creo que sonido monstruo no ha llegado si sonido monstruo por ahí tomando fotografías la lito y está tu reconocimiento muchísimas gracias sonido casa blanca aquí está sonido monstruo compañeros dónde están esos aplausos que no le caiga el ánimo que no le caiga ese ánimo ya vení porque les traje sus botas y sus cubetas de leche vamos a solicitar al sonido casa blanca por favor no ha llegado no ha llegado no ha llegado seguro sonido ritmos para sonido ritmos el aguacatito dónde ande el aguacatito ahí viene mira fuerte el aplauso para sonido ritmos ahí está el aplauso bonito para sonido ritmos Miguel Farfán Miguel Farfán nuestro amigo Miguelito allá de la sabrosita ay vaya Miguelito aplauso bonito para Miguel Farfán puro salsero salsero de corazón sonido Fania Remy Laura Remy y Laura ahí están aplauso para recibirlos también muchas gracias muchas gracias sonido Fania es mi directora oficial asistente personal de club de fans por qué le hicieron así por qué le hicieron así Roberto Soriano ahí está ah para el diseñador de la salsa fuerte el aplauso venga Robertito Soriano el pitufo de la salsa es el pirulo es el pirulo de la salsa ¿quién es el pirulo? ahí viene el pirulo y él es el pitufo de la salsa venga ese pirulito Erika Santander muchísimas gracias a ver para Erika de la Rola TV ¿dónde está el escándalo de la gente de la Rola TV? a ver híjole de ver ya están durmiendo ya está bien apagados ya está bien apagados no quedan bien animados la Rola TV claro que sí claro que sí angi la variega muchas gracias gracias de nosotros por aquí esos son los reconocimientos a grandes amigos que apoyan la carrera de Jessy Taveras así que el aplauso súper bonito para todos ellos sonido calirrumba para sonido calirrumba era para que la aplaudieran doble vez era para que entrara con más enjundia y ella es la socia de la Rola la licenciada Ivonne Tamayo por favor fuerte un aplauso a la licenciada Tamayo licenciada ella señores es la que organiza todo lo de los bailes del domo para los que hayan tenido oportunidad de ir allá recuerden estamos en pro de bailes sonideros libres de violencia no drogas no armas todos los domingos señores ahí saliendo la estación es 21 21 de mayo la estación es 5 de mayo yo hasta le estoy cambiando la fecha sonido esencia sabanera todos los domingos a partir de las 5 ¿verdad licenciada? 3 de la tarde hasta las 9 de la noche perfecto sonido esencia sabanera vamos a recibirlo con un aplauso sonido esencia sabanera sonido esencia sabanera ¿dónde anda? sabanera sabanera sonido imperio tropical otra vez Erika ya lleva dos el aplauso era para que le aplaudiera doble no se anda así para el sonido imperio tropical imperio tropical guarde el aplauso aplauso venga venga imperio tropical ahí viene el sonido imperio tropical para la foto la foto salud para Mónica Chávez que hoy nos acompaña la reina del facebook estamos aquí vamos a solicitar también muchas gracias a sonido fortaleza tropical ahí viene aplauso a sonido fortaleza tropical fortaleza tropical aplauso 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 ya ven como son elifania de las chicas sonideras elifania muchísimas gracias elifania aplauso a elifania ahí está ella es elifania la chica sonideras vamos a solicitar al sonido descarga antillana aquí por favor sonido descarga antillana sonido descarga antillana y después al sonido melódico también por ahí ese todavía no llega ese también le agarró el tránsito pero vamos a hablarle a sonido sabanero exactamente sonido sabanero no me digan que es erica otra vez Marta Cedillo Mota Marta Cedillo Mota por favor un aplauso fuerte para Marta Cedillo Mota por favor es una persona de la cual hay un sonido sabanero aquí está sabanero aquí está su reconocimiento de sonido sabanero sabanero y el aplauso el aplauso no ha habido ya aplausos no que la roda muy animada que quien sabe que muchas gracias Marta Cedillo Mota Marta Cedillo donde está mi abuelita Chave Marta Cedillo yo quiero pedirles a ustedes compañeros un aplauso para esas dos personitas porque estas personas han seguido los inicios de su servidora desde que yo cantaba en las marisquerías de la viga orgullosamente lo digo y el aplauso nos está yendo bien pues aquí seguimos muchas gracias sonido Excalibur sonido Excalibur ahí viene el sonido Excalibur que no le han aplaudido tampoco muchísimas gracias fuerte el aplauso fuerte el aplauso para el sonido Excalibur vamos a solicitar a Ulises Ríos Amaya el Mequetrefe Mayor vamos a hablarle al Mequetrefe el Mequetrefe la porra saluda al Mequetrefe todo saluda desde Puerto Rico acá tenemos al Mequetrefe Mayor muchísimas gracias aquí tenemos al Mequetrefe Mayor muy sonado en las redes también sonido Música Latina sonido Música Latina sonido Música Latina también él es el Mequetrefe una porra para el Mequetrefe todos los quieren todos los quieren muchísimas gracias para apoyar a Jessy Taveras y el último es para y que crees para un señor que se llama Raciel González muchas gracias a ver si puede el aplauso puede venir el Pumita Tropicana Pumita ven por acá venga Chepacá el Capi no vino el Capi ya ya pasó mejor vida señor Raciel para la fotografía para la fotografía con su Rafita Godínez alias el Puma mejor conocido en el medio artístico y además ahora en controles Puma Mix Puma Mix si de verdad muchas gracias él es nuestro controlador de audio ahí está para Puma Mix Jessy ya te ando llevando el Puma oye pues muchas felicidades muchísimas gracias a todos qué bueno que estás teniendo tanto apoyo nos da mucho gusto muchas gracias muchas gracias